El autoproclamado califato del grupo yihadista, que llegó a gobernar a cerca de 8 millones de personas en Siria e Irak, está prácticamente acabado. La tentación de triunfalismo en las capitales de Occidente es abrumadora. Llegar a este punto requirió cuatro años y medio de una presión militar implacable por parte de una coalición de 79 naciones. Uno de ellos es Alex Younger, el jefe de MIS-6, el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, la misma organización a la que los rápidos avances de EI en 2014 tomaron desprevenida. La derrota militar del califato no representa el fin de la amenaza terrorista. Creemos que EI se transformará y se extenderá, dentro de Siria y externamente. Esa es la forma tradicional que adopta una organización terrorista. La ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, afirmó en la misma conferencia que EI se está transformando en una organización clandestina y está tejiendo con conexiones con otros grupos terroristas. El general Joseph Botel, jefe del Comando Central de Estados Unidos, advirtió por su parte que si bien la red de EI está dispersa, debe mantenerse la presión sobre el grupo o sus componentes tendrán la capacidad de recomponerse. Se estima que entre y combatientes de EI se dispersaron en Siria e Irak, y muchos de ellos no querrán regresar a sus países de origen por temor a ser juzgados. Estado Islámico surgió en Irak a partir de Al-Aeda, un grupo insurgente nacido de un alianza de conveniencia entre militares iraquíes descontentos y desempleados, y yihadistas idealistas que arribaron desde otros países. La tarjeta de presentación de Al-Aeda fue lo que el grupo describió como el deber religioso de todos los musulmanes de resistir la ocupación estadounidense en Irak. Pero su brutalidad, por ejemplo, al cortar los dedos de cualquier persona que fuera descubierta con un cigarrillo en la mano, generó rechazo en tribus iraquíes que pasaron a apoyar al gobierno. Sin embargo, el gobierno iraquí, liderado por musulmanes chiítas, no supo aprovechar ese apoyo y se embarcó en un programa de discriminación sistemática contra musulmanes sunitas. En el verano de 2014 los sunitas se sentían tan perjudicados en sus derechos que Estado Islámico, un movimiento extremista sunita, ingresó prácticamente sin oposición en Mosul, la segunda ciudad de Irak. Si se suma a ese desencanto sunita la desmoralización del ejército iraquí, cuyos altos oficiales abandonaron a sus tropas ante los avances de Estado Islámico, tenemos todos los ingredientes para que EI dominara un tercio del territorio iraquí. Al mismo tiempo, en la vecina Siria, el caos y la confusión de la guerra civil permitieron que EI, el más ideológico y despiadado de todos los grupos insurgentes, impusiera su control en vastas áreas. Es muy poco probable que se permita la recomposición física de algún tipo de califato. Pero muchos de los factores que impulsaron el avance de EI en sus inicios aún están presentes. Irak necesita desesperadamente un proceso de reconciliación nacional y un gobierno inclusivo para evitar el surgimiento de un Estado Islámico regenerado, un Estado Islámico 2-0. Pero no hay indicios de ese proceso. Sin embargo, las atrocidades cometidas por su régimen en una escala industrial seguirán impulsando una resistencia armada. Y EI continuará buscando espacios en el escenario de batalla sirio. Más allá de Siria e Irak, EI tendrá oportunidad de reclutar a simpatizantes en cualquier sitio en el que haya descontento con el gobierno, persecución religiosa contra musulmanes o grandes grupos de jóvenes que sientan que sus vidas carecen de metas.